Gracias, señor consejero. Tiene la palabra el Grupo Mixto. Gracias, Presidenta. Buenos días, señor consejero. Buenos días, señoría. Pocos días antes de que debatiéramos y aprobáramos por unanimidad la PNL 29, iniciativa para tratar de dar una solución habitacional inmediata a las víctimas de violencia de género, al menos en el plazo prudencial de un mes, lamentamos la muerte de Iris que dejaba dos niños después de que su expareja la asesinara cruelmente. Una muerte que vino a evidenciar las deficiencias del sistema y la falta de medios que tiene la justicia canaria para asegurar que hechos tan terribles no se acometan. Señor consejero, usted en sesión plenaria, después de tomar su cargo, nos confesaba que era nuevo en la materia, pero que tenía el firme compromiso de luchar para contrarrestar y acabar con esta lacra social. Y nuestro grupo se alegró de que se sumara este esfuerzo, pero la implicación hay que demostrarla con acciones y la mejor manera es que empiece a realizar los cambios que le pedimos desde esta Cámara y que siempre han contado con la unanimidad de todos los grupos. Debo empezar por procurar que la modificación de la Ley Canaria de Violencia de Género, que probamos hace escasa semana, sea completamente efectiva y que se adecúen los protocolos y se pongan los medios para dar respuesta a que se ajuste a la nueva realidad de nuestro ordenamiento jurídico. Por eso le voy a preguntar, ¿qué cambios ha realizado en la Administración y en las actuaciones sobre la violencia de género desde que se modificó la ley? ¿Han hecho algo? ¿Tienen previsto hacerlo este año? En esta Cámara se aprobaron también otras iniciativas igualmente válidas para dar una mayor protección a la mujer. Cuestiones vitales que van desde que se cambien los protocolos interinsulares de atención a las víctimas hasta que se haga un seguimiento efectivo de los medios para evitar la publicidad sexista y que ésta no se subvencione. Hemos aprobado también diversas peticiones, tanto al Gobierno de Canarias como al Gobierno del Estado, incluso que se confeccionara un proyecto de ley para asegurar la igualdad salarial entre mujeres y hombres. O propuestas de resolución en los debates de la nacionalidad canaria, como la que presentó nuestro grupo y que se aprobó para que se dotase de más medios a las unidades de valoración de violencia de género y no se siga tardando meses en valorar en nuestras islas. ¿Qué reuniones ha impulsado con el Estado o en el seno del Ejecutivo Canario para llevar a buen fin todas estas cuestiones? Señor consejero, debemos acabar con la idea de que las PNL acaban en un cajón después de ser aprobadas y menos en un tema tan importante como es contra la lucha de la violencia de género. Porque por desgracia, Canarias sigue a la cabeza de la violencia de género y la situación no va mejor en esta legislatura. Muchas gracias.